Parece que se retrasa el plenario final de la cumbre de Marrakech. La verdad es que el último documento que hemos recibido apenas tiene medidas concretas que supongan un paso adelante en la implementación del Acuerdo de París y sin embargo sí que reconoce que es imposible alcanzar el consenso y los países piden más tiempo. Un tiempo del que no disponemos porque tenemos que empezar con la mayor rapidez posible en la descarbonización completa de la economía. Esto lo han puesto sobre la mesa distintas organizaciones de la sociedad civil que aunque infrarrepresentadas han puesto auténticas soluciones sobre la mesa mientras seguimos contemplando como la comunidad internacional dilata la acción climática a más allá de 2018 lo cual puede impedir que frenemos las peores consecuencias del cambio climático.